Las clases no sean desalentacadas. ¿Por qué no hacen uso de sus poderes, entre comillas? Porque no lo creen. Entonces tenemos que hacer lo que no se vuelva creíble. La mejora de la calidad de vida a nivel de la salud, a nivel del hábitat. Y finalmente el fortalecimiento cultural. ¿Qué es esto? Y eso es lo que vamos a hablar desde un aspecto muy preciso, que es cómo nos relatan la vejez y en qué medida ese relato de la vejez se vuelve creíble para nosotros y a veces se vuelve increíble otros relatos de la vejez. Entonces, en este ciclo que vamos a desarrollar, muchos de ustedes van a estar solamente acá y no nos van a compartir otros espacios también, vamos a ver. Ahora, esto que tiene que ver con las políticas y sus relatos, es decir, cada relato de la vejez, ¿qué política nos funda? ¿De dónde se habla? Y el segundo que vamos a ver a la tarde, que espero que ustedes todos los que estamos acá, que es un tema interesante y divertido, que es el de autismo, la sexualidad, los adultos mayores. Fíjense que también es un tema que hasta hace algún tiempo parecía que no era para mayores, que ese tema no se hablaba, no se mostraba, no se veía. Y hoy, como parte de esta función de derechos, aparece también la sexualidad como una demanda. ¿Por qué yo, por tener cierta edad, no voy a poder tener acceso si en realidad cuando veo a alguien que me gusta se me mueven las palomitas, las mariposas, lo que sea, adentro mío? ¿O no? Entonces, ¿por qué tengo que tener quedado este lugar? Y finalmente, lo que vamos a hacer, que bueno, esto va a estar un poco mal dictado, que es poder pensar en cómo el poder incide en la construcción del envejecimiento. Y ahora sí, vamos a pasar, vamos a ver si podemos apagar las luces para que se vean mejor algunas imágenes. Los relatos sobre la vejez y su política. Fíjense que acá tenemos distintos adultos mayores, en posiciones muy diferenciadas. Fíjense el primero que tenemos, un señor mayor con un dosito. Y uno podría decir, qué ridículo, ¿no? ¿Cómo va a andar con un dosito un señor mayor y con ropa de suelo? Bueno, ¿por qué no? Muy bien, muy bien. La señora esta que es una cubana que anda con su avalo. Estos dos señores medio tristones ahí, aburridos. Y este último señor, en una imagen, fíjense, hasta vamos a ver estas cosas. Cuando nos muestra una imagen en Zepeda, ¿qué nos hace sentir? No está hablando, ¿eh? Tristeza. Que es antiguo. Que es antiguo, que está de modé. Como mucha gente piensa que los adultos mayores vivían en otra época. ¿Vieron qué? Dicen, en tu época. ¿En tu época cuál es esta? ¿Estamos viviendo? Entonces, podemos tener gustos musicales, qué sé yo, de una cierta generación. Pero la época es de todos. Estamos todos, somos coetánicos ahora. Entonces, el objetivo es analizar críticamente cómo se nos presentan las imágenes, los relatos acerca de la vejez, del envejecimiento. Cada vez que nos cuentan, la vejez es, en realidad, detrás de la vejez es, se nos están diciendo un montón de otras cosas. Y lo que me gustaría es generar un espíritu crítico en ustedes para poder confrontar con estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas suceden en lo cotidiano. Cuando alguien, yo, por lo que lo tomo a ustedes como mieje de referencia, cuando ustedes se vijan quizás con una ropa, después de estas charlas, especialmente de la tarde, se van a poner ropas muy sensuales y muy apretadas, y sus nietos le digan, abuela, no es para tu edad. Ah, ustedes le van a decir, ¿qué quieren decir con eso? ¿Y esto? ¿Eh? ¿Por qué? Porque en realidad van a poder develar un poco más cuáles son las presunciones de las cuales parte el otro sujeto cuando le interroga al otro en el lugar que le interroga. Entonces, la lectura crítica permite salir de los lugares del sentido común. ¿Qué es el sentido común? El sentido común es una construcción de una cierta época que queda, en alguna medida, establecida a lo largo del tiempo y nos parece que es como un referente que, en alguna medida, naturaliza las cosas. Es decir, los adultos, los... Fíjense, incluso, ¿qué es diferente? Los ancianos ya no tienen sexo. Pongámoslo. Fíjense, que uno mismo, si yo digo, los adultos mayores ya no tienen sexo. ¿No cambia o no cambia? ¿Por qué? Porque la palabra misma, adulto mayor, fue construida en otro momento histórico que la palabra anciano. ¿La palabra anciano a qué nos suena? A la Biblia. A los textos antiguos, al asilo de ancianos. ¿Cómo? A Matusabén. A mi hijo muy viejo. Donde uno piensa... Pero básicamente son referencias tradicionales que a veces uno asocia con lo que pasó. Esto es lo que tenemos que cuestionar, indagar y pensar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos confunden estas referencias. Cuando adulto mayor aparece, aparece ya con una palabra más moderna. Ya me imagino una persona vestida como ustedes, ya me imagino otro estilo, otra forma de vestir, otra forma de moverse. Pero básicamente es la misma edad. Y fíjense que esta es la construcción de las palabras. Incluso tenemos un problema con nuestro tema, que es la palabra vejez. Vejez está permitida, viejo no. Parece como la Edad Media. Vieron que había palabras que no se podían decir. Y no, en realidad se vejez en viejo. El tema es que a veces los atributos son tan negativos que la sociedad le pone a la palabra viejo que nadie quiere identificarse, lógicamente. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es al contrario. Es decir, viejo con orgullo y en todo caso, si vos tenés prejuicios con esto, problema tuyo. Como tenían prejuicios con las mujeres, como tenían prejuicios con los indígenas, como tenían prejuicios con tantos grupos sociales y que hoy estamos cambiando estas miradas. Entonces, hay relatos que son hegemónicos. Hegemónicos que significa que concentran un gran poder en todos nosotros. Y no hace falta que lo diga el Presidente de la República. No estamos hablando de este poder. Estamos hablando del poder que tienen ciertas representaciones sociales, culturales, al interior de nosotros. Si a nosotros nos dicen, o a un ancianito, fíjense, ya le ponemos el diminutivo. ¿Y por qué tenemos el diminutivo anciano? ¿Qué tiene de niño el anciano o de pequeño el anciano? Nada. Y sin embargo, son representaciones que rápidamente se vuelven como creíbles para nosotros. Pero símiles. Pero símiles, ¿qué significa? Que no son verdaderas, pero que parecen como verdaderas. Entonces, lo que vamos a ver es que en la medida en que podamos salir de esos sentidos comunes estipulados en algún momento histórico y que en realidad tiene una gran pregnancia en nosotros, vamos a poder mirar distintas cosas. Vamos a poder encontrar aperturas a nuevos significados. Apertura a nuevos significados significa no pensar que el anciano inmediatamente es... A ver, si tuvieran que hacer una imagen de un nancelito, ¿cómo lo deducirían? ¿Chiquito? ¿Colvado? ¿Colvado? ¿Con bastón? ¿Y a la señora? ¿Sin dientes? ¿Y a la señora con qué? ¿Con un E.T.? ¿Eh? ¿Sí? Un clásico. Ustedes saben que el primer trabajo fue con colegios en el tema de gerontología, fue con un tema que con grupos de secundarios, donde teníamos... ¿Colegios secundarios? ¿Tanías igual? Liceo. Teníamos que ir a trabajar sobre la cuestión de la vejez desmitificando estas cuestiones. Entonces, le decíamos, a ver, lo primero que hacíamos era, pasen al pizarrón a dibujar un varón o un viejo de una veja, o un anciano de un sábado. Todos dibujaban estos estereotipos que ustedes hicieron. ¿Qué dijeron? Cuando le preguntábamos, ¿cuántos de ustedes eran chicos en ese momento de 17, 16 años? ¿Cuántos de ustedes tienen abuelos o bisabuelos así? Todos. No hubo uno que haya dicho que haya tenido un abuelo o bisabuelo que se parezca a ese estereotipo. Y sin embargo, lo dibujaron. ¿Por qué? Porque es alta tregancia que tienen las representaciones sociales. Es lo que un psicólogo francés, un moscovici, llama el núcleo duro de las representaciones sociales. Hay algo que nosotros tenemos internamente y que cuando nos confrontan con una imagen distinta, como la de ustedes, lo que vamos a decir, pero ellas no son ese anciano. El verdadero anciano parece que es el que yo tengo en mi cabeza. Eso es el sentido común. Esa es la construcción, esa es la representación mental que se nos fijó en algún momento de nuestra historia y a partir de la cual nosotros interpelamos la realidad. Y parece que cuando se nos aleja mucho de esto, decimos, pero ese no es rico. Y en realidad puede tener 80 años, pero tiene un aspecto juvenil y decimos, no, ese no es rico. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tratar de traccionar como para que ya sea tanto la gente que está trabajando en la filosofía como los adultos mayores para que en realidad estén menos. Y en este sentido, la filosofía narrativa que trata acerca del estudio de cómo, por un lado, de los relatos, de las narraciones y cómo inciden en nosotros, es particularmente útil para pensar la filosofía comunitaria. Entonces, la comunicación, el modo en que nos comunicamos, las narraciones, los relatos, son siempre hechos políticos. ¿Por qué? Porque cuando yo les estoy hablando, les estoy contando ideologías que te asustan. Relatos que subyacen, como estos que hablamos, y yo les estoy comentando como si esto fuera verdad. Entonces, cada vez que yo les cuento algo, ustedes tienen, incluso a mí mismo, tienen que decir, ¿y qué nos quiere decir por esto? ¿Hacia dónde va esto? Este sería el propósito político. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con los adultos mayores, un grupo que hoy, en este momento histórico, vemos que tiene una relativa desventaja social, y que en realidad lo que nosotros queremos es indagar justamente cómo estas imágenes y relatos funcionan opacando a ese sujeto, más que liberando a ese sujeto. ¿Se entiende esto? Y concretamente, esto que nosotros hablamos, prejuicios de estereotipos, es la producción cultural que en algún momento se conformó en relación a esta mirada que en alguna medida retrasa la posibilidad de cambio de un sujeto. Por eso, esto lo digo, o sea, como una cuestión más fina de, yo prefiero no siempre hablar de prejuicios y estereotipos, ustedes saben que el prejuicio es la parte más cognitiva del conocimiento, del común conocimiento que puede ser antiguo o negativo, y el estereotipo es una imagen más visual. En realidad, lo que nosotros tenemos que pensar es que todo conocimiento tiene un margen de prejuicio y de estereotipo, el tema es que nosotros vamos modificando esto en pos de que la gente encuentre salidas, recursos, a los cambios que necesita. Es decir, volviendo a la analogía de la mujer, entre la mujer ama de casa, sometida al varón, y la mujer interliderada, también hay prejuicios de los lados. Y hay incluso en un cierto lugar de, como diría Freud, de malestar cultural en los lados. El tema es que a veces tenemos que traccionar la realidad para ciertos lados que puedan producir el cambio que necesitan ciertos sujetos en un momento determinado. Entonces, los relatos hegemónicos son creíbles, como hacíamos recién. Entonces, y especialmente el encuaje visual es uno de los más creíbles. ¿Por qué? Porque nosotros miramos y no pensamos a veces en lo que miramos. Es decir, lo miramos y lo tomamos como inmediatamente. El proceso cognitivo, acá está un esparto, en realidad es mucho menos racional, mucho menos cognitivo. Es decir, utilizamos menos información para tratar de pensar. Si yo le estoy contando algo, ustedes pueden cuestionarnos de otro relato. Si yo le estoy mostrando una imagen, lo mismo son. Ustedes probablemente quedan muy capturados por esta imagen y tienen menos filtros. Básicamente serían menos filtros para poder analizar esa imagen. Entonces, las narrativas del envejecimiento sancionan y refuerzan valores. Es decir, cuando la mamá de muchas de ustedes, o abuelas de ustedes, y digo, estaban en su casa, como las amas de casa, cuidando a los nietos, no era que ellos no se dieron cuenta de que había otra posibilidad. En realidad, detrás de esto, había una cultura que sancionaba un ideal cultural de un abuelo, que era el eje de la familia. Es decir, la cultura victoriana, esto dicen los fenomenos de los investigadores americanos, lo que construye es un adulto mayor que tiene un fin, básicamente, útil dentro de esta pequeña comunidad que es la familia. Es decir, se van despojando de los roles ciudadanos y se meten cada vez más dentro de una estructura familiar donde se volvían importantes para qué? Para que los hijos vayan a trabajar, para cuidar a los nietos, para hacer un montón de cosas. Este modelo es el que está cayendo. ¿Por qué? Porque hubo una nueva cultura, mucho más centrada en el individuo, que empieza a decirle a los sujetos, vos no tenés que dejar todo por tu familia. Vos sos dueño de tu vida y vos podés seguir dirigiendo su vida a lo largo del tiempo. Esto fue, digo, una forma de fijación muy clara en los años 60, donde nosotros vimos como el modelo que algunos critican como individualista, pero en realidad tendremos que pensar que la filosofía del individualismo no es egoísmo. Hay transmutaciones que terminan en el egoísmo. ¿El individualismo qué es? Lo que nos permitió que la gente elija la carrera que elija, que elija la pareja que quiere, que elija el que pueda seguir siendo el dueño de su destino más allá de ciertas demandas comunitarias que podía haber. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es cómo cuando nosotros creemos en una cierta narrativa, es decir, un cierto relato acerca de lo que es la vejez, lo que nos genera son instrumentos particulares para poder ver que estar dentro de la casa es lo más efectivo que nos puede pasar, es lo más normal que nos puede pasar y que todo lo que tenga que ver con cruzar la frontera de la casa, en realidad se vuelve peligroso. ¿Se vuelve peligroso por qué? Porque rompe una norma que muchas veces la persona no sabe ni siquiera que existe. En realidad, la señora mayor, que estaba dentro de su casa cuidando a los nietos, pensaba que era lo que le tocaba. No sabía cuál era el diseño social, o de cierta función social que le atravesaba todo esto. Entonces, cuando, me acuerdo cuando empezaron los primeros centros jubilados, lo llamamos nosotros, son centros de gente que ya, bueno, de adultos mayores, y iban a bailar. Me acuerdo las primeras percepciones de la gente, la gente diciendo, están locos, a esta lado van a bailar. Y una dice, qué mejor que bailar, a esta lado, a cualquier edad. Pero, sin embargo, ¿qué era lo que pasaba? Confrontaba con un espacio limitado de imágenes, de posibilidades que tenían los adultos mayores, y este atravesarlo era una situación crítica. Por eso es importante que nosotros, cuando tenemos más narrativa, y cuando podemos criticar, lo que nos va a dar es completamente mal libertad. Más libertad para elegir otras cosas. Entonces, cuando los relatos nos posibilitan y nos impidan. Nos posibilitan cuidar a nuestros nietos, o nos dicen, no tenés que dedicarte a solos a los nietos. ¿Ustedes saben esta historia de Ricardo Morales, en español, que dice, los abuelos esclavos? ¿Sabes? ¿No conocen esta idea? Él dice, bueno, esto justamente es lo que descubre, que en España, muchas mujeres mayores, un cardiólogo, llegaban a la consulta por problemas cardiólogos. Resulta, cuando empezaba a mirar, más que una cuestión biológica, lo que inspecía, era que había una situación común entre ellos. Eran abuelos que disponían, gran parte de su tiempo, ¿a qué? A cuidar a sus nietos. En algún momento, sus abuelos estaban, que eran más grandes, tenían muchos nietos por cuidar, estaban agotados, y lo que no podían estos abuelos con los nietos mayores, era decir, basta, no quiero más cuidar nietos. ¿Por qué? Porque en alguna medida, cuidar nietos, era el rol por excelencia de un adulto mayor. Entonces, no tenían argumentos para poder dar. Y esto les puedo asegurar que, es muy fuerte en toda Latinoamérica. La sensación de abuelos que te dicen, basta, yo quiero tener mis cosas. Esa abuela de antes, no tenía otras cosas. Ustedes, si tienen que cuidar al nieto, no hubiesen que quizás podían venir acá. ¿O no? O hacer actividades, o salir o viajar. Entonces, hoy una anteposición de posibilidades, empiezan a volver críticos ciertos lugares, que eran antes, serán mucho más esperables. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de crisis de las representaciones del envejecimiento. Entonces, la vida, dicen los filantólogos narrativas, está hecha de facticidad y de posibilidades. Facticidad dice no explicar. La verdad es que no todos elegimos lo que queremos. Nos ponen, hay un psicólogo americano, Brunner, que dice que, refiere en parte una metáfora de Shakespeare, que dice, normalmente hay un escenario, nos largan a actuar, y el escenario de gran medida está pre-hecho. Sin embargo, lo que nosotros tenemos es la posibilidad de poder repensar estas cuestiones como para poder modificar ciertos aspectos del escenario. No vamos a poder modificar todos, pero cierto margen de libertad todos tenemos. Y como decíamos hace un ratito, la parte de esta libertad tiene que ver con la posibilidad de restaurar nuestra posición en el mundo. Ellos dicen, restoring, que en realidad es como un juego en inglés, como renarrar y restaurar. A partir de esta resignificación que yo le puedo dar a quién soy o a quién creo ser, es que yo puedo habilitarme a nuevos escenarios. Los teléfonos. En este punto, los relatos nos surgen de modos azarosos. No es que alguien decide cómo voy a vivir, ni el sujeto decide cómo voy a vivir solo, ni tampoco es un hecho que lo decide totalmente una cultura, sino que se ponen en juego muchas variables. Variables culturales, variables económicas. Es decir, sin jubilación, a veces, no hay posibilidades de poder hacer ciertas cosas, o a veces incluso cuando nosotros vemos por qué hay ciertos modelos de edades, porque nosotros cuando tenemos que trabajar en el tema del envejecimiento, tenemos que pensar que antes que el envejecimiento está el modelo que una cultura establece en relación a arsenales. Es decir, hay culturas que le destinan a los jóvenes un gran poder y hay culturas que le destinan a los adultos mayores un poder. Hay un ejemplo paradigmático de esto, que fue la diferencia entre Atenas y Esparta. Fíjense, eran dos ciudades-estado, que estaban casi esperadas, estaban en Grecia, digo, a una pequeña distancia. Y sin embargo, Atenas era un lugar donde se ponderaba la juventud como rasgo importante y Esparta era un lugar genocotráfico, los viejos se los predominaban. Entonces, lo que tenemos que ver es que en esto los relatos son muy variables a lo largo de la historia y que inciden muchas cuestiones. Es decir, uno puede vivir dentro de una cultura muy cerrada, pero sin embargo a veces se arma un grupo como el que están ustedes y ahí empiezan a cambiar las cabezas. Es decir, a mí me... De hecho, mi primer libro fue el impacto que tuve de trabajar en un centro de jubilados durante cuatro años y ver la construcción de nuevos relatos acerca de la vigencia que se producían ¿dónde? En ese espacio. Es decir, la posibilidad de enamorarse, la posibilidad de verse más lindos, la posibilidad de verse más felices, más activos. ¿Por qué? Porque dejaban de mirarse en ese espejo inmenso que era la cultura y donde te decía vos como adulto mayor sos y empezaban a mirarse en un espejo mucho más cercano que era una señora una vez me dijo cuando yo llegué a este lugar y vi que había otros mayores que hacían cosas me dije y yo también puedo hacerlo. O sea, fíjense cómo a veces este pequeño espejo también nos refleja de otras maneras. O una señora que me decía algo muy lindo y dice cuando yo estoy en mi casa soy la abuela, cuando yo estoy acá soy yo. O sea, fíjense la magnitud que nos brinda en este lugar donde en realidad no nos identifica ya como el adulto mayor, como el abuelo, sino como el que soy. Soy la persona que soy. Y en este punto me olvido de que soy el adulto mayor y me doy cuenta de que los otros bailan, que se divierten, que se enamoran, que estudian, que le pasan cosas y en este punto también abren mis posibilidades. Entonces, los relatos, como decíamos, sobre el envejecimiento interactúan con muchos relatos. Y es tan interesante que justamente cuando nosotros podemos poner en cuestión estas cosas más posibilidades va a ver la gente. Pero las grandes narrativas y esto es los viejos son, los adultos mayores son, los ancianos son. En alguna medida ¿qué es lo que hacen? Comunican valores. Nos dicen qué es lo que deberíamos hacer, cómo se espera, qué se espera de nosotros qué actitudes deberíamos tener. ¿Ser abuelo o no ser abuelo? ¿Educar bien a los niños o no educar o tener un proyecto personal? Pero básicamente, y esto es el punto más complicado, es que es el lugar donde nosotros nos referimos para pensarnos quiénes somos. Y esto no solamente con la jujez. Pensemos lo que nos pasa con la dimensión de género. ¿En qué medida cada día que actuamos y especialmente la adolescencia donde tenemos que empezar asumir dimensión de la pubertad y la adolescencia, se vuelve tan crítica esta cuestión de ¿no estaré un poco femenino? ¿No? Eso no lo dicen ustedes. ¿No estaré un poco femenino? ¿No me habrá salido de la voz medio afeminada? ¿No estaré demasiado una mujer? ¿No estaré fuera de no ser un poco femenina con esto? Es decir, ¿Qué significa esto? Que esta gran metanerrativa de lo que significa ser varón y mujer me está controlando, me estoy mirando y si no me miro yo me va a mirar otro que va a decir che, este pantalón no es para vos o nuestros padres o este o el otro. Es decir, son reflejos que nuestra cultura nos impone y nos están catalogando y nos están criticando muchas veces y a veces aceptar estos modelos rígidos a veces es no cómodo. ¿Por qué? Porque no tengo la confrontación con el otro pero al mismo tiempo puede ser pesadísimo. Querer ser, nosotros decimos el macho o querer ser la mujer, la niña, la femenina o querer ser el viejo clásico son lugares que nos dejan muy restringidos en estas posibilidades. ¿Por qué? Porque en realidad nos mañatan, nos limitan totalmente la realidad porque tenemos que seguir un modelo más fielofrendecero. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo fluyen estos intercambios y en qué medida nosotros podemos generar nuevos modelos sobre esto. Uno de mis temas de los últimos tiempos que Meryl lo ha escuchado es el tema de varones mayores. Fíjense qué casualidad, cuántas mujeres hay acá y cuáles pocos varones hay acá, digo, de las personas mayores. ¿Qué es lo que pasa? La mujer que justamente tenía este rol que parecía que no era tan importante en su sociedad tan jerárquico y tal, cuando es mayor tiene una capacidad adaptabilidad que los varones envidiamos. ¿Por qué? Porque los varones nos criaron con la idea de que el trabajo era el centro y que nosotros como varones primero teníamos que mostrar más polinidad en el deporte, después con las mujeres y después en el trabajo. cuando llegamos cuando llegamos a la vejez nos dejan ahí entre una puerta donde nos llevamos muy bien y ahora ¿cómo somos varones? ¿Y si voy al grupo qué? Si no, son tonterías son cosas mujeres parece. ¿Por qué? Porque en realidad no terminan de encontrar un espacio y esto es una trampa de género y edad concretamente y una trampa donde los varones que teníamos en este lugar jerárquicamente superior nos encontramos en un lugar mucho más frágil incluso lo que pasa con los varones con el tema de la salud. Fíjense, los varones cuando tienen un problema de salud ¿qué es lo primero que hacemos? No vamos al médico. Lo negamos, lo ocultamos. ¿Por qué? ¿Porque somos tontos? ¿Porque no nos gusta ir al médico? No, porque nos educamos y debemos ser fuertes y la fragilidad nos deja en un lugar muy inconveniente. Entonces, en este punto una mujer sabe más cómo convivir con la fragilidad. Tuvieron hijos y tuvieron que llevar a los chicos al colegio que una mujer sienta que está atrás y no la deja en un lugar muy negativo. Incluso hasta una mujer puede rápidamente llamar a los hijos vengan a ayudarme vengan que tengo cáncer tengo eso. No, ¿por qué? Porque hacen que así de esto un llamado al otro. El menor no muere. Entonces, estas son cuestiones que tenemos que analizarlas porque en realidad hoy justamente en esta, como decía Mario Blu, la importancia tiene que el crecimiento. Cada vez lo notamos más fuertemente. En Canadá están haciendo códigos, protocolos, perdón, para atender adultos mayores. ¿Por qué? Porque lo que están viendo es que atender a un adulto mayor, varón, no es lo mismo que atender a un adulto mayor, mayor mujer, que los médicos de esa enfermera. tienen que tener que tener otro cuidado cuando trabajan con un varón. ¿Cómo lo tratan? ¿Por qué? Porque un diagnóstico negativo puede ser que el varón no vuelva más. O que los varones, una de las causas, además de las personas genéticas por las cuales viven más las mujeres, una de las razones por las cuales vivimos menos es porque llevamos tarde al médico. Esto es increíble. Pero esto tiene la razón que ver con las razones genéticas. Con esto, con estas cuatro narrativas que estamos hablando. Entonces, ¿qué es concretamente una meta narrativa? Es decir, una narrativa muy amplia. Depósitos de contenidos. Lugares donde yo voy y veo qué significa ser varón, qué significa ser mujer, qué significa ser viejo, qué significa elis. Y concretamente donde nosotros modelamos nuestra vida. ¿Se acuerdan de la metáfora del curso de la vida a esta edad? ¿No? Bueno, es un modelo de lo que nosotros nos pensamos. Entonces, una de las metanarrativas clásicas es la metanarrativa del declive. Es decir, ¿qué pasa con la bequencia? Todo empieza a caer. Esta idea nos nos metieron en la cabeza y a pesar de que uno dice está comprobado que la gente puede aprender, puede divertirse, puede pasarla bien, puede crecer personalmente, puede manucrar psicológicamente. De hecho, hoy tenemos investigaciones muy fuertes a nivel mundial y incluso parte de las muestras que muestran que hay un crecimiento a nivel del manejo emocional en los adultos mayores. Sin embargo, la metanarrativa, el declive, es decir, que vamos de mal en peor, esta está fuertísima. O de que en realidad si estamos enfermos físicamente, parece que esto es el fin de todo. Esto es una metanarrativa que todavía está. Sin embargo, fíjense la pareja la pareja a los 20 ya como niño, a los 40 no sé qué pasó con la mujer porque divorcio no había. A los 50 que es la la cúlmine, tan cúlmine que de ahí empieza la caída. 60 mirando conciertos en el polio de los 50 70 ya acá llegaron a los 10 y después finalmente el 10 y qué es lo que hay debajo de ese puente? Un río. ¿Qué es el río? Y fíjense que no sé si acá pero en los demás argentinos hay muchos bellos poemas que hablan acerca del río. El río es lo que va y no vuelve. Hay un poema muy lindo de un cantante de un poeta y cantante argentino que le dice que el río tiene envidia a la laguna. ¿Por qué? Porque la laguna siempre está mientras que el río corre y corre y no vuelve. Bueno, la vida es esto lo que corre y parece que no no retrocede y entonces esta es la imagen que en alguna medida todavía tenemos en nuestra cabeza con la que nos educamos. Crecimos y después todo lo que viene abajo es caída. Pero fíjense que acá hay otra que espero que hayan visto en la película. Perdón. A ver. No, a ver. ¿O se me pasó algo? Bueno, no importa. Bueno, vamos a ver esto en el caso y cerrarlo en el otro. La otra meta narrativa es la dejez y la vida. ¿Qué significa? La dejez parece que se asocia básicamente con una vida que termina. ¿No? Y en realidad uno dice sí, termina. Termina antes, a veces termina en los homocólogos, es más loco que termine en los homocólogos pero entre los 60 y el momento en que termina pasa en los homocólogos se asocia en los homocólogos.